Premios Macías, los de la laborería. Bienvenidos a la primera entrega de los Premios Macías. Un reconocimiento a la vida y obra de los que en la vida han hecho pocas obras. El Sonado de la República otorga el primer reconocimiento a Ángela Garzón por el arrojo y la valentía al atreverse a imitar a su jefe político. El siguiente reconocimiento se le otorga a la doctora Paloma por defender incansablemente al que no es precisamente una mansa paloma. Y que no hace falta sino una mano firme para combatir a los violentos, para combatir a los corruptos, para derrotar la maquinaria y un corazón de hombre para la nueva Colombia. ¡Viva el Marulíbe! Para la doctora Cabal es el tercer reconocimiento por su falta de conocimiento. Es que el ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. ¡Estudie, hermanos! ¡Estudie, hermanos! ¡Estudie, hermanos! Premios vacías Los de la apodería Y el último y más importante reconocimiento es para el doctor Álvaro Uribe Vélez y se le otorga por sus argumentos, sus conocimientos y sobre todo sus señalamientos. Voy a anunciar Y hasta aquí la primera entrega de Los Premios Macías Premios Macías Los de la apodería